Y he vivido unos años, algo duro sin ti Ahora quiero olvidarnos y volver a vivir En mi vida son aquellas esperanzas En mis sueños, mi ilusión, si no eres tú Solo vivo esperando tu regreso Solo allá te llevaste mi corazón Han pasado unos años, igualmente encontré La sonrisa de mis labios, salió a flor de pie Soy feliz Mifteado en el parque, que te has casado otra vez Te lo pierdo unos años, que yo quiero un marzo Que yo creo que el marzo El marzo Me pido unos años, que te lo conozco ¡Eso! ¡Eso!